¿Y cuánto ha durado la severa grandeza del discurso de Casado? 48 horas. Ayer el PP se vino abajo, rebló, que decimos en Aragón, cuando a alguien le tiemblan las piernas, es que rebla, es que al final se rinde, no se atreve. ¿No iba a ser contundente? ¿No nos acordábamos de las víctimas del terrorismo? ¡No! ¡No! Y ha triunfado el apaciguamiento. El espíritu de Mariano Rajoy y de Soraya, la conciliadora, Soraya la del diálogo, ¿se acuerdan? Con despacho en el Palacio de la Virreina, la Virreineta en su caso. Era el diálogo, había descubierto a Jonqueras. El diálogo con la Esquerra. Ojo de águila, que tenía Mariano y no digamos Baby Macbeth. Bueno, pues ayer empezaron a correr todos, después del acto de valor del presidente, corriendo todos al burladero. Dicen, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decían ayer que querían liderar algo? ¿Qué quieren liderar? ¿La retiraba? Si es que ese verbo deberían prohibirlo. La gente educada del PP nunca decir liderar. Si quieren aunar, reunir, asociar a los partidos, a la derecha de este gobierno golpista, tienen que callarse, trabajar humildemente, tratar bien a los otros, sino decir, vamos a liderar. Vosotros no lideráis ni al perro de las cabras, hombre. Pero si al primer tapón zurrapa. Pero si a la primera os habéis venido abajo. Pero además, no por un lado, por tres. Dirán ustedes, Feijó, ¿qué va? Si Feijó es el que necesita ahora que el PP dé un paso adelante. Y que resista junto a Vox y junto a Ciudadanos. Porque como vayan separados el PP, Ciudadanos y Vox a Galicia, Galicia es del BNGA y hace un estatuto separatista en otoño. Es cuando son las elecciones de este año en Galicia. Tienen que tener la misma política. Pero la misma es la misma. Bueno, pues el PP ayer decidió tener la misma política que nos ha llevado aquí. La política del infame Percebe, que por no dimitir, por no elegir entre las dos niñas asesinas, nos dejó este regalito. ¿Qué manera de correr hacia atrás? ¿Qué manera de estar firmes huyendo? Que Camilo José Cela decía, tenía una fórmula para esto. Decía, es que yo lo conozco de Pontevedra, y no se refería a Mariano. Lo conozco. Es muy caga poquito. Trabajo.